Música Música Pero cuando es su sorpresa Al llegar a los centales Son terribles a los niños Para colmo de su madre Cuantos siglos se han seguido Real o ganas o madre Música Madrecita de mi vida Sé que ya no me responde Yo aquí te tengo que ir a Májeme en el sombrero Que no te deja de miedo Y que a mi me debe perdón Música Música Se te sepa el ganador Se me lamenta el perdedor Lo retiro de un poleg Porque lo mando el creador Cuando se me lamenta el perdedor Porque es posible el perdedor Música 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 Música